de la marca también para que sea más fuerte la publicidad. ¿Y qué madrina? No, no, la amamos. Esa chica es bella porque tiene esa madre y ese padre. A ver, Katy Fuló. A ver, Gino Bogani. Yo amé el color, me encanta el color, y ella, su pelo, sus joyas, su make-up, está impecable, impecable, impecable. Eligió taparse, ¿no? Para que la protagonista... Eligió taparse, me refiero a... Katy suele ser más exuberante, pero quiso que la protagonista sea su... Eso es lo que me gustó, ¿no? Se puso en el lugar de acompañar a su hija. Porque es la primera vez que la vemos a Katy tan tapada. Pero está muy bien. Está bien, pero es la primera vez que la vemos. Está hermosa. Y tiene que ser un terciopelo, está bien para invierno. Para mí es un terciopelo elastizado. Sí, para mí también. Te digo algo, el maquillaje a prueba de agua, porque Katy, me cuentan, en la ceremonia estaba devastada, no podía parar de llorar. La ceremonia fue muy emocionante. Estaba el cura que los casó, que fue muy carismático, muy canchero, me dijeron. Pero habló Tiziana, la hermana Doriana, dijo unas palabras muy emocionantes. Y la sobrina de Paulo Dybala también. Y dicen que Katy estaba llorando, pero acongojada. Qué pareja hermosa. A ver, contame. Y después lo que me gusta es que ella pensó todo. O sea, el vestido para entrar y después en el momento, viste, que le gusta bailar, moverse. Y las mangas eran desmontables. Ah, se sacaban. Se sacaban. Porque es una manga importante tiene, ¿no? Claro. Ahí se ve, ahí se ve. ¿Ves? Ahí está, mirá. Ahí se la están desmontando. Y entonces ahí en el momento del baile, a mí esas cosas en los vestidos me gustan. Como que se vayan transformando. Vamos con Chino Bogani, lo amo, Chino. Vamos, vamos. Que tenga todos los usos, ¿no? Sí. O que viste que a veces, a mí me pasa que a veces viene alguna novia. Bueno, no me contestaron ninguno de los dos. Y se la cortó. Cuando eligen a otros diseñadores, un argentino, a mí me molesta. Porque acá hay tan buenos. Y los nuevos son geniales también. En realidad acá nosotros tenemos una capacidad de talento y mano de obra que no existe en Europa. Claro, porque en Europa, ¿sabés qué? Te lo sirven así. Las telas ya vienen bordadas. Las telas ya vienen. Hablábamos de eso. Hablábamos de eso. Ay, yo hablo sin saber, chico. Hablábamos de eso. Yo te voy bordado. Sabés de telas, sabés de telas. Sí, ¿cómo no voy a saber de telas? Por eso. Por eso, por eso sabés. Carmen sabe de todo. De show, sí, sí, de show. De todo. Las telas enteras bordando. Acá tenemos, de verdad, genios. Tenemos una mano de obra muy, muy exquisita. Y que sienten que eligen otro.